Es jueves santo, es jueves santo, con mi carne banda, porque, ¿qué pasa así? ¡Ah, la madre! Es broma, broma ¿Cómo están banda? Bienvenidos, ¿cómo están todos? Una sorpresita banda, Virtual Hero, ¿recuerdan? De Rubius Pues al parecer hay un juego en Steam, en VR Al parecer es oficial y lo voy a jugar hoy, lo voy a probar, así que, cáiganle Ok, estoy entrando Crear avatar, iniciar juego ¡A la bestia! A ver, ¿qué me hago? ¿Me puedo hacer aleatorio? ¡Ah, no mames! Este está bueno, ¿eh? Este se parece al mío, ¿no? O sea, bueno, no, de hecho no nos parece A ver, le voy a poner banda, aleatorio Uno, dos, tres, cuatro Me salió el choca Me salió el choca, güey, qué pedo Ya, ni modo, ya Ya, ya, ya Guardar y jugar a la bestia Os doy la bienvenida a esta aventura Esperaba vuestra visita para llevaros un bonito recuerdo Tenéis una cámara a vuestra completa disposición Es esa cámara, ¿no? Así que aprovechad para hacer volar vuestra imaginación Hola, Rubio Hola, Rubio ¿Cómo andas? Bueno A mí me dice que sí, güey La cartera, güey, la cartera Digo, no, no es cierto No es cierto, no es cierto ¡Despierta, Rubius! ¡Despierta! Oye, como que le gustó, loco Muy bien ¿Qué hay que hacer, güey? Madre mía Madre mía, ¿qué tienes aquí? No me imagino que este sea el cuarto real de... ¿O sí? No, porque él tiene dos pantallas, banda No es real No es real Dos pantallas ¿Qué es esto? Detector de cracks Crack detectado No, no, no Estoy muy... Estoy divirtiéndome, güey Déjame en paz Mirad cómo va a ver ¿Estaba veando? No, no estaba veando, güey Eso es cool Acá no Ey, esto me suena, güey ¿De dónde me suena? ¡Oh! Tenemos el diario del Roblas, güey Del Rubius A ver, ¿qué pedo? Pruebas de color Concept art Working Grabando las voces en el estudio de sonido Esto no es un diario, güey Quiero secretos, güey ¿Dónde están tus secretos? Eh, bueno Vamos a ver qué más hay por acá, güey Porque... ¡Oh, no mames! ¡Hay cubos, güey! ¡Puedes construir! Y aquí creo que los puedo copiar ¿Esto qué es? Nomás para rayar, ¿verdad? ¿A poco se pueden aplastar? Y luego Hay un botón ahí de pánico Ah, ¿me puedo poner esta gorra? Algo así Ok Hola Soy en la casa del Rubius Aquí estoy con el Rubius Anda dormido Tremenda polla que tiene Y aquí está su... Su... Uno de sus más preciados Eh... Madres Y yo como soy buena gente Pues ahí se lo pongo, ¿no? Para que el... Para que le ayude De nada De nada, Rubius Ok ¿Qué más? ¡Oh! ¡No mames! ¿A poco sí se puede? ¿Habrá una pelota, güey? A ver ¿Por qué no puedo agarrar nada con mi mano izquierda, güey? Mi mano derecha sí jala Pero la izquierda no A ver, ¿qué hay acá? ¡A la madre! ¡Y un chingo de madres! Ahorita voy a probar esto No, de hecho sí puedo probarlo ahorita A ver ¿Qué más, güey? ¿Qué más hay aquí? The Mangel's Five A ver Guns and... No sé qué es esto A ver Ok Ya entendí Hay muchas cosas del Roblas aquí Eh, pues tenía pensado robarme algo Pero no sé qué robarme El... El coque Choca ¿Y qué digo entonces, güey? Si soy el choca ¿Qué supone que digo, güey? Ah, pero la quería tanto ¡Me fumo cuatro porros! A ver ¿Dónde está lo demás, güey? Quiero ver qué más hay ¡Un hongo! ¡Cómo me encantan los hongos! ¡Amo los hongos! ¡Qué rico! ¿Me lo puedo tomar? Lo siento, rubios Tranquilos, tranquilos Todo a su tiempo Todo a su tiempo ¿Dónde coño está mi taza, rubio? Rubel Ángel es real ¿Esto qué es, güey? ¡Ah, es la cartera, güey! ¡Uy! Hay mucho por explorar, güey, aquí ¿Y esto es? ¿Qué es? No, es que se puede jugar de dos, güey Ah, no mames Eh, son torres, banda Son torres, ¿ok? Eh, pues ya es todo, ¿no? ¿Ya es todo? Ah, está el botón este, güey El botón este Suéltalo No puedo soltar ¡Banda! ¡No puedo soltar la cámara! ¡Suéltame! 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 Quería agarrar esto, güey Quería agarrar esto No mames ¿A poco tiene una guitarra? ¡Ayuda! ¿Alguien me ayuda? Soy Rubius Estoy atrapado en los mundos de juego Poneos las URV ya Y venid Os necesitamos ¿Por qué estoy tardando tanto, tío? ¡Rápido! ¿Pero qué estáis haciendo? No hagáis caso a ese mentecato de Rubius ¡No! 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 No entiendo No puedo agarrar nada ya ¡No! ¿Ya no puedo jugar nada? No No me digas esto ¡No! 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 ¡Yo no me los quería poner, güey! ¡Suéltame! ¡No! 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 Yo me quería quedar aquí, güey En la casa del Rubius ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Todo esto no sirve Excepto esto Todo esto era parte Ok, era parte del juego, eh El juego sigue incompleto Tienes pinta de ser fan del Rubius ¡Eh! No, no sabría decirte Me he visto muchos videos, pero Y por eso mereces La muerte ¡Hola! ¡Esperate, güey! Menuda cara de parguera que tienes, colega ¡Ey! A mí no me digas nada, güey Te parece a Jokers ¿Y qué hago entonces? Te vas a enterar ¿Cómo agarro eso? ¡Ah! ¡Hola, bestia! ¡Este es el opening! ¿No? ¡Ya me lo pasé, banda! ¡Estuvo bueno! A ver, mi opinión sincera es Uno, no está terminado Dos, la pelea con el monstruo ese No me pareció una mala idea El cuarto, pues está bien Tiene sus cosillas y tal Eh... Pero, pues... Le falta, güey Le faltan muchas cosas Está muy, muy incompleto Pero las cosas que tiene están chidas Con eso, banda Y digo que sería todo por este stream Espero que se hayan divertido Muchas gracias por haberme acompañado Nos vemos Hasta el siguiente stream ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.